El RIG o sistema de huesos es algo que se crean los animadores para animar sus personajes. Todo esto se utiliza para que nosotros no tengamos que animar geometría, sino que lo que hacemos es asignar esa geometría a unos huesos y ya si somos profesionales del todo, hacemos que esos huesos estén asignados a unos controladores. Así que al final, el buen animador es el que termina animando por controladores y no toca ni huesos, ni influencias, ni geometría. Solamente toca los controladores, pero muchas veces esos controladores no existen o son muy complejos o no están hechos a la medida que nosotros necesitamos. Así que terminamos utilizando el animar los huesos, que no es una mala manera, ¿vale? Pero esa es un poco la idea, que todo este sistema de RIGs pueden ser más o menos complejos, pero sobre todo que tengamos claro el que funcionan para animar geometría y hacer que esa geometría se deforme gracias a esos sistemas de huesos, ¿vale? Ahora bien, si nos fuésemos dentro de Blender, tengo aquí un personaje que ahora os pondré el enlace en la descripción. Es un modelo de estos gratuito que están en cualquiera de las páginas de modelos gratuitos 3D. Así que imaginaros que este es nuestro personaje y nosotros quisiéramos animarlo. Pues de primeras, si no existiese el mundo del RIG, nosotros lo que haríamos sería mover nuestro objeto y rotarlo, buscar elementos activos, empezar a usar nuestro personaje directamente y tendríamos aquí diferentes poses que nosotros podríamos hacer. No estaría mal. El problema es que estamos animando geometría y eso es lo que nunca hay que hacer. Nosotros podríamos animar nuestro personaje así normal, pero el problema es que si nosotros eliminamos la geometría, ese movimiento se pierde o no se transforma básicamente porque no existe el objeto original que animamos, ¿vale? Pero por eso existe el sistema de huesos que nosotros lo podemos añadir en Blender con Shift A y tenemos aquí la parte de Armature, Single Bone. Si tenéis más opciones es porque tendréis activo Rigify y diferentes cosas. Por ahora vamos a ver el Single Bone. Luego ya más adelante veremos temas de Rigify más en profundidad. Si nosotros damos al Single Bone nos crea un hueso. Este hueso lo voy a desplazar en Object Mode aquí a la derecha. Uy, a la derecha, a la izquierda. Vaya de altónico que soy, ¿no? Y aquí tenemos nuestro hueso. ¿Qué es este hueso? Que, vamos, sabemos que es un hueso. Además lo pone aquí Armature y si nos vamos al Outline también pone Armature. Y si nos vamos aquí al modo, a los objetos, o sea, a los modos diferentes que tenemos, tenemos el modo objeto, modo edición y modo pose. Modo objeto, ya lo conocemos, es para mover, rotar y escalar. Lo único que no os recomiendo que lo hagáis porque el tema de los huesos es muy importante que la escala siempre esté en uno. Así que aseguraros que si hacéis estos movimientos, habéis visto la escala aquí como está, pues simple como controla y aplico a las escalas, ¿vale? Pero que lo tengamos en cuenta. Hablando de los huesos y un poco de los otros modos, tenemos el modo objeto, que ya hablábamos del... Tenemos el modo edición, que aquí es donde podemos realmente nosotros crear nuestro sistema. En modo edición es nosotros donde vamos a crear que todos los huesos estén en su sitio, vamos a crear la columna, vamos a crear los brazos, los vamos a colocar, reordenar, etc. ¿Vale? Pero hablando de lo que es la forma, desde el Edit Mode, nosotros tenemos para editar tres diferentes partes. Tenemos, habéis visto, podemos seleccionar lo que sería la base, lo que se suele llamar el root, la raíz. Luego tenemos el cuerpo, si seleccionamos el cuerpo, el body, tenemos para mover todos los puntos. Habéis visto que movemos tanto la parte de arriba como la parte de abajo, como el centro, todo a la vez. Y si nos vamos a la parte de arriba, es el tip, la punta. Pues yo si muevo la punta, se mueve solo la punta. Si muevo el cuerpo, se mueve todo. Y si muevo la raíz, se mueve solo la raíz, ¿vale? Esto es un poco la hora de transformar dentro de Edit Mode que lo tengamos claro. Y luego, por último, nos existe el Post Mode, que aquí es donde ya hemos terminado de crear nuestro Rig y aquí es directamente exacto, donde vamos solamente a posar nuestro personaje. Nosotros giraremos los huesos y veremos las diferentes influencias que tienen unos con otros y esto es ya lo que usaremos nosotros para posar, animar, meter keyframes, mover para el otro lado, meter otro keyframe y así diferentes cosas, ¿vale? Pero esos son los tres modos principales y que tengamos en cuenta eso, que tenemos tres partes en los huesos, el Body, el Root y el Tip, ¿vale? Ya tenemos claro eso, pues volvemos al Edit Mode un segundo porque vamos a hablar de dos controles principales que son el Roll y el Extrude, ¿vale? Tenemos el Extrude, que este ya lo veíamos en modo edición en muchas cosas, que es lo mismo que cuando hacemos geometría, pues imaginaros que esto es un vértice, yo si lo doy a la E y empiezo a mover mi ratón, tenemos ahí una extrusión, podríamos hacer varias extrusiones y vamos a ver, imaginaos que esto es una cola de un bicho, da igual un picacho. Pues aquí tendríamos en modo edición creado nuestro sistema de huesos, que además habéis visto que cuando yo lo doy a Extruir, lo que hace es que el Tip del primer hueso, o sea, el final de este primer hueso, es la raíz, el Root del siguiente y así unos con otros. Vais viendo cómo la dirección del sistema hace que nosotros sí que lo veamos claramente y veamos que es esta la dirección de nuestro hueso, ¿vale? Así que eso, tan simple como dejarlo ahí. Y ahora si nos fuésemos a nuestro modo pose, ya es cuando nosotros aquí empezamos a animar. También existen dos conceptos, que es el concepto IK y FK, que ya los veremos más adelante, pero Forward Kinematics e Inverse Kinematics. Principalmente que tengamos claro que ahora mismo yo estoy animando en FK. Imaginaros que esta es mi mano o el final de mi cola, pues yo quiero que se quede exactamente en esta posición, quiero llevarlo hasta aquí, solamente ese hueso. Pues el método de FK lo que haría sería mover todos los huesos uno por uno, yo los movería a mano y ajustaría hasta que llegue a hacer esa pose que yo es la que quería. Imaginaros que sería así, pues este es el sistema FK para llevar ese hueso hasta ahí. Luego está el IK, que sería diferente, que es hacer como que este hueso individualmente se moviera solo. Voy a hacerlo desde modo Edit, porque se ve un poco más claro, aunque no es la idea, ¿vale? Pero imaginaros que esto sería un poco la idea del IK, yo muevo este último hueso y todos los demás de la fila de atrás se van ajustando directamente, ¿vale? Eso sería un poco la idea del IK, ya lo veremos en profundidad, no os preocupéis. Pero ya tenemos ahí cómo funcionan nuestros huesos, partes de nuestros huesos y ahora vamos a ver un poco el tema de relaciones. Estas relaciones, si nos metemos a nuestro Edit Mode, hemos visto que teníamos aquí un montón de huesos, pues tendríamos que meternos aquí abajo y vamos a buscar ahora diferentes cosas con temas, aquí está. Bone Properties y tenemos una zona que pone Relation y aquí si lo abrimos, esto es bastante más complejo, pero que tengamos claro que existe. Tenemos aquí, imaginaros, voy a renombrar los huesos, voy a llamarlos Base 1, este va a ser Codo, este va a ser 2, este va a ser Muñeca, por ejemplo, este va a ser 3 y este va a ser Mano, este del final. Pues ahora mismo, si nos fijamos en la parte aquí de la derecha, voy a hacerlo un poco más grande y vamos a agrandarlo así un poco para verlo perfectamente, ¿vale? Pues ahora mismo tenemos que si seleccionamos este hueso, vemos que no tiene ningún parent, que lo pone aquí, que no tiene ningún parent, eso es porque es la raíz de todos los huesos, es por eso que nosotros cuando nos vamos a nuestro modo objeto, o sea, a nuestro modo pose, perdón, podemos mover absolutamente todos los huesos desde este, eso significa que esta es la raíz. Si nos fuésemos otra vez al Edit Mode, seleccionamos el siguiente hueso y voilà, tenemos aquí un parent desde la base y dice además que está conectado, ¿vale? Este además podría que no estaba conectado porque obviamente si no tiene un padre, pues no tiene nada con que conectarse, pero este hueso tiene de parent lo que es su padre, por así decirlo, tiene una relación con la base y además está conectado. Si me voy al siguiente, es el hueso que está relacionado con el 1, luego aquí está relacionado con el codo, que era el anterior, relacionado con el 2, relacionado con la muñeca y este que es la mano está relacionado con el 3 que veíamos aquí al final, ¿vale? Así que un poco tener en cuenta eso y que el Connected, tanto como el Parent, son cosas muy parecidas pero no tienen que ver. Yo podría, por ejemplo, dejar que estos objetos, este no esté conectado pero sí esté emparentado. Y eso lo que significa es que yo ahora mismo si me voy al modo pose, yo podría mover mi objeto, pero habéis visto como yo si roto el anterior o el primero, me da igual, sí que siguen teniendo relación porque sigue existiendo el Parent, pero al no estar conectados yo puedo moverlo con G normal, ya habéis visto como tiene la línea de relación, pero al no estar conectado puedo moverlo libremente, ¿vale? Esto es acercarnos un poco más a la idea esa que hablábamos de Inverse Kinematics. El yo separo un hueso, muevo este hueso y los demás le siguen por relación, ¿vale? Pues hasta ahí un poco el tema de Parent y de Connected o no Connected, así que ya lo veremos más adelante, también haremos más pruebas, pero que nos quede claro. Por otra parte, el concepto del Roll, el Roll es algo más complejo, tenemos aquí, por ejemplo, imaginaros que este codo que tenemos aquí de nuestro personaje, pues tenemos la espina dorsal que sí que va recta, pero de repente en cuanto llegamos al hombro, vemos que este brazo no está del todo recto, no sería una orientación correcta si nosotros hacemos que nuestro brazo se quede completamente recto porque sí que vemos que tiene un poco de ángulo, hagámoslo. Yo voy a eliminar este sistema de huesos, voy a crear un sistema de huesos nuevo y ahora para verlo, imaginaros, porque yo ahora mismo si lo subo para arriba y lo escalo hacia abajo, sé que el hueso está ahí, pero no lo veo. ¿Cuál es la manera de hacer que todo esto se quede en nuestra manera frontal? Voy a cerrar esto un poco más. Pues aquí tenemos la opción para nuestro Object Data Properties, si nos bajamos por aquí, voy a hacerlo un poco más pequeño, habéis visto que tenemos el Viport Display y tenemos aquí una opción que pone In Front, pues la vamos a activar y así da igual donde estemos en nuestro Viport, nuestro hueso siempre se va a ver, ¿vale? Así que nos colocamos en la vista frontal y vemos aquí que he hecho como una columna, pero si yo me fuese al modo de edición, voy a duplicar con Shift D este hueso y voy a colocarlo como si fuera el brazo. Me voy a la vista lateral y lo que voy a hacer ahora es ocultar este hueso porque me molesta al verlo y voy a colocar este y voy a hacer simplemente una extrusión de esta parte de aquí hasta aquí. Vale, ya tengo mi brazo colocado, pero como habéis visto lo que os decía, yo ahora mismo si me voy a la vista frontal, veis como este hueso sí que está como totalmente mirando hacia nosotros, pero de repente este ha perdido un poco el ángulo, ya empieza a estar rotado. Si yo me voy aquí al Viport Display, donde veíamos lo del In Front, también tenemos una cosa que se llama Axis y son los ejes de nuestro hueso. Así podríamos ver la orientación que tiene lo que vamos a explicar ahora. Imaginaros que nuestros huesos, después de haberlos transformado mucho o hemos trabajado muy mal en Edit Mode, pues resulta que nosotros si nos vamos aquí, tenemos una opción que se llama Roll. Pues este Roll es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es la orientación o la rotación de nuestro hueso. Imaginaros, habéis visto cuando el activo se activa esto, pues yo me acerco, pincho y arrastro. Y habéis visto cómo va rotando, pues imaginaros que después de transformarlo mucho, hemos terminado con los huesos así. Tenemos un eje Z mirando hacia atrás, lo que sería de la parte de arriba del brazo, y luego el antebrazo, el eje X es el que está mirando hacia atrás. Pues a la hora de nosotros crear nuestro rig, aquí habría un problema en el sentido de que, al no tener las mismas orientaciones, tendríamos incompatibilidades, por así decirlo, a la hora de animar este brazo. Yo si me fuera al Post Mode, ahora mismo no va a haber mucho problema porque no tenemos algo muy complejo, pero imaginaros que yo podría empezar a girar este brazo y a lo mejor, por culpa de la orientación, este brazo se empieza a meter solo para adentro. O pues eso, imaginaros, yo estoy subiendo esto para aquí, giro esto y he perdido totalmente la orientación, se me ha retorcido la muñeca, los dedos se han ido cada uno para donde ha querido, pues esos son temas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que si nosotros tenemos nuestros huesos mal orientados, tenemos que irnos a modo edición, buscar el rol y hacer que uno coincida con todo. Muchas veces va a ser el Z, el que esté mirando hacia nosotros, además es el predeterminado, pero también eso ya es a gusto o lo que necesite nuestro red, pero buscar siempre que las orientaciones estén un poco ordenadas en ese sentido, ¿vale? Por último, ya podríamos hacer el tema de visualización y por último ya sí que el tema de pesado automático, pero ¿cómo podríamos hacer? Imaginaros que es poco intuitivo, que no os estáis educando bien, por así decirlo, con este sistema de huesos, o sea, os que los recomiendo mucho, porque este sistema lo que nos ayuda mucho es a visualizar rápidamente, voy a quitar los ejes, dónde están o cómo es la dirección de los huesos. Yo si me voy al bodeición, sé perfectamente que este hueso está apuntando hacia arriba y sé que esta es la dirección un poco de este brazo, pero si os parece poco intuitivo que haya una bola, aquí empieza como a encoger y de repente aquí se vuelve la tip, si os parece poco intuitivo todo eso lo que podemos hacer es directamente crear, o sea, cambiar el display. Así que si nos vamos lo mismo al Vport Display, donde veíamos el Infront y activar los ejes, aquí en Object Data Properties, donde está el iconito del personaje, nosotros podemos aquí cambiar diferentes cosas. Si tenéis muchos objetos, vais a terminar utilizando tanto el Stick como el Wire, así que si lo cambiásemos, lo único malo que perdemos es que no vemos la dirección de nuestros huesos, ¿vale? Así que eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero esta sería una manera de limpiar un poco, por así decirlo, el Vport. Luego tenemos el V-Bone, que este es muy poco intuitivo, os recomiendo que este no lo uséis, a no ser que sepáis que estáis haciendo. Luego tenemos el Envelope, que es muy curioso porque nos muestra ya como áreas de influencia. Esto, por ejemplo, para el que no entienda un poco el sistema de cómo se afectan unos huesos a otros, imaginaros que este hueso, pues eso, tenemos aquí lo que sería el hombro, pero habéis visto cómo el codo está compartido entre un hueso y otro. Yo si muevo el codo, habéis visto que la gran influencia es de los dos huesos. Están como conectados unos a otros, ¿vale? Esto es fácil para ver ese, por así decirlo, como esa influencia, ¿vale? Por si no lo tenemos claro, es un poco para ayudar. Y por último tendríamos el Wire, que este es muy, muy sencillo, pero este yo sí que no lo he llegado a utilizar. En vez del Wire, yo he utilizado al final el Stick, que sí que nos limita bastante, y se sigue viendo, ¿vale? Muy bien, pues ya sabemos cómo podríamos cambiarlo. Yo directamente lo voy a dejar en Octahedral, porque la verdad es que sí que me ayuda bastante, y luego sí que cuando tengo muchas cosas lo pongo en Stick, ¿vale? Pero si me fuese al modo Object, voy a sacar mi personaje, y vamos a hacer lo que sería el pesado automático. Yo podría directamente selecciono absolutamente todos los objetos de mi escena, que en este caso yo los tengo separados, así que es mejor que los tengáis unidos, y así os ahorráis todo el tema de selección, pero yo selecciono absolutamente todas mis piezas, compruebo que esté bien seleccionado, eso es, lo tengo todo seleccionado, y por último voy a seleccionar mi sistema de huesos, y voy a presionar aquí Control-T. Este Control-T es hacer parent de algo. Pues aquí tenemos diferentes cosas que están además todas dentro del Armature Deform, y tenemos aquí diferentes opciones, la que vais a utilizar seguramente en casi el 100% de los casos, novatos o no novatos, va a ser muchas veces el Automatic Weights, que son los pesos automáticos, vamos a dejar que Blender calcule por nosotros, y una vez que hemos terminado, ya empezamos nosotros a hacer nuestras cosas. Aquí el problema seguramente es que no haya escalado, no haya aplicado las escalas de uno o de otro, así que las aplico y se lo vuelvo a pedir. Control-P, pesos automáticos. Y ahora sí, ya tenemos otra cosa. No vemos nada en pantalla, pero ahora mismo si nosotros movemos desde Object Mode, nuestro objeto, vemos cómo se mueve todo nuestro personaje. Y si nos vamos al modo pose, puede que tengamos aquí algún problema, pero de primeras ya podríamos empezar a mover nuestros brazos, y ya tendríamos una respuesta de esa geometría. Hemos visto cómo las influencias están totalmente desfasadas, pero ese es el problema de los pesos automáticos, que no decidimos nosotros nada, dejamos a Blender, así que él dice más o menos qué es lo que quiere. Pero ya hemos visto aquí cómo tenemos nuestro personaje hecho, así que lo que veremos en el siguiente vídeo será un poco cómo corregir este tema de huesos, y ver un poco el tema de los white paints, cómo hacer el pintado a mano, y cómo ver los temas de geometría a la hora de doblar con estos sistemas de huesos. Así que lo dejo por ahí, y ya vemos en el siguiente cómo corregir nuestro personaje. Os voy a dejar este archivo para que lo descarguéis, y si no también os dejaré el enlace del modelo, pero nos vemos en la próxima, y vamos a ver cómo corregiremos nuestro personaje. Así que, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!